La Bámbola Bueno, una noche divina, una noche agradable y fresca acá Leo y Mauri, Mauri y Leo, ¿cómo les va? Bien, antes que nada muy contentos Muchísimas gracias por la invitación a la nota Y sobre todo a la urala de este boliche que es espectacular Nosotros recién lo estamos conociendo Y estamos con ganas de que ya arranque Uno se entusiasma Llegaron y lo primero que dijiste es me enamoré Sí, claro, el local me pareció genial Porque se ve bien de todos lados Está dispuesto de una forma Es muy grande y tiene el mismo formato de los boliches Donde estamos trabajando nosotros Que claro, por el tema de protocolo Se achicaron todos los boliches allá Pero claro, al tener tanto espacio Te da la posibilidad de trabajar para mucha gente Así que para nosotros es una gozadera, imagínate Es contagioso Entonces, cuanto más sean, más pelotudeces ¿Son pelotudeces, Mauri, hoy? ¿O venimos con un humor fino, así, cultural Hablando de política internacional? Suena lindo decir que es fino Y todo lo que dijiste Pero no, pero al lado de este personaje Imagínate las cosas que pueden llegar a suceder, ¿no? No, venimos con un espectáculo Que vos sabés que para mí Es una de las mejores cosas que he hecho En los últimos 15 años Es lo único que he hecho en los últimos 15 años Es esto ¿Estabas parado? ¿Estabas del seguro laboral antes? No, no, no Pero hace 15... Estamos festejando este año Los 15 años trabajando juntos con Leo Y estamos con... En realidad Empezamos con El concierto humor unidos por el hambre Uno Concierto humor unidos por el hambre dos Y este año Hace unos años atrás Arrancamos con escenas a la carta Que vienen a ser escenas de todos estos espectáculos Donde la gente elige cuál escena quiere ver Entonces, claro Venimos hace 15 años trabajando más o menos En las mismas escenas Así que imagínate Pero son, en realidad Si hiciéramos todo Es un espectáculo que dura 5 horas Lo que hacemos es La gente elige 3 o 4 En general con 3 ya estamos como en el tiempo Y con esas 3 escenas que elige la gente Siempre contamos la misma historia O sea, todas las escenas se pueden errabar Que es una excusa prácticamente Porque nosotros lo que hicimos Fue elegir las escenas más graciosas O escribimos algunas Otras agarramos de los chovis Adaptamos otras Escenas de obra Que son muy cómicas Y las trabajamos Y entonces teníamos como un abanico muy grande Y lo que hacemos cuando venimos para acá Nos aprovechamos un poco la situación Y... Eso no se puede contar No, cuéntenlo Cuéntenlo Ahora cuénten todo Que es que Primero agregamos 12 escenas más Para hacerla Porque una vez que tenemos No tenemos No es que podemos venir todos los días a salto Se hace muy difícil Entonces cuando podemos aprovechar Hacer tipo un poco más del espectáculo que tenemos Y vamos a hacer 5 escenas Y no dejamos elegir las escenas Las elegimos nosotros Porque elegimos las 5 más graciosas Se ponen las botas hoy Y arrancan ustedes Para que no elijan una escena que por ahí no es tan graciosa No tenemos tantas oportunidades Chicos, ¿cambia el humor de Montevideo al interior? ¿Hay algún sketch que dice No, este capaz en salto no rinde? O venimos con el mismo show Con el que hacemos reír en la capital No, 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 no cambia el humor Es más, yo soy del interior Yo en realidad soy Se notaba, se notaba Se notaba así Se notaba así Yo soy de Florida Vivo en Montevideo hace muchos años Pero soy de Florida Y no, nosotros siempre hacemos Lo que sí puede haber es la edad Por edades Capaz que cuando vemos que Es un Que a ese lugar el público es un poquito más grande Hay escenas que capaz que si no está La vamos a guardar Porque como que la sacan la foto más La gente más joven Esto La historia básicamente son dos amigos Actores Que intentan vivir de esto De cualquier forma Entonces todas las escenas Entran desde ese lugar Y hay una escena Que ellos en un momento Deciden fumarse un porro Porque les dijeron Que les iba a liberar la cabeza Y no sé qué Y ellos nunca fumaron Y que iban a ser famosos con eso Entonces Es toda una escena De ellos fumándose un porro Intentando Viendo a ver si pueden ser Y esa por ejemplo Nos fijamos Si es un público más grande Por ahí no Pero por un tema Por ahí no les causa tanta gracia Digo Se ríen igual Porque la situación está muy clara Nosotros Si fuimos en un porro Son famosos Porque yo Tengo un amigo que vende Y en una de esas Podemos llegar a No te queremos espolear No te queremos espolear la escena Pero No sirve para nada Tamás Suspendeme Suspendeme Cacho No vengas Gracias Chicos Qué expectativa para esta noche Sobre todo con el público Un público que ya capaz Conocen Porque Ane El interior también Los ha ido a ver a Montevideo Pero capaz que eso juegan De visitante hoy Porque bueno No se ve todos los días Artistas como ustedes acá Lo que pasa es que Lo que tiene el interior Tiene un encanto muy particular Hoy lo hablábamos Es como que a veces Es como más difícil De llegar Más que ustedes Que están tan lejos De ver algunos espectáculos Capaz que son de Montevideo Que para ir a ver un espectáculo Que si querés ir a ver a Leo Y para poder ver un espectáculo Tenés que ir hasta Montevideo Porque no se da siempre Que vengamos hasta acá Que venga Leo hasta acá A Leo yo Pero vos también venís Sabés Él es la estrella Ya me di cuenta Quien es la estrella El caché El caché también es así Están así tan bueno Tan bueno Lo que hace arriba del escenario Entonces no Entonces No sé que está hablando Me puse en la... Yo también Yo también No importa La alegría de venir para acá Entonces no Que en realidad está buenísimo Porque para mí La gente del interior Son como los mismos Un poquito más Es como que te cuidan más Capaz que en Montevideo Te cruzan en el centro Veinte veces Te dicen Ah Pachela No sé qué Pero acá no nos vemos Y el vivo Es diferente Que verte en tele Una humorada O que nos vean Y el contacto Después sacarnos una foto Charlar Decir los bien No sé dónde Tal cosa no me gustó Pero ganaron bien Perdieron mal Yo qué sé Son las únicas opciones Que damos Ganaron o perdieron Ganaron o perdieron Este Entonces Claro Es una gozadera A nosotros Más allá Para mí Voy a hablar por mí Lo más importante Es lo que pasa Arriba del escenario Para mí Es de lo que nos gozamos Actuar Y que se caguen de risa No se puede decir risa En la tele Pero es verdad Que hay No sé Hay un abrazo Al final de cada show Hay unas Charlas con la gente Fotos No sé Estás en contacto Con el público Y acá no tenemos La posibilidad De hacerlo todos los días Entonces Sí Es un poquito Más gozado Bueno Como le decía Al principio Estás perdonado También Repito La cantidad De gente Que puede entrar En el boliche Y más en estos momentos Que está todo reducido Esa carcajada Más Claro Es un gozo Nosotros Nosotros que somos Que laburamos Para Se van a reír Porque hay audio De risas grabadas Los iluminamos Hay audio De risas Muchas risas Yo soy uno Y el que grita También Bájense También soy yo Bueno Chicos Es un placer Hablos visto Lo que le dije al principio Se los digo hoy Lamentablemente La pandemia Nos llevó a parar A casi todos Y creo que lo único Positivo Es que para nosotros Del interior Nos arrimó mucho Una gama de artistas Que es re complicado Verlos Primero por la cantidad De laburo Que tienen cada uno Ustedes en Montevideo Y bueno Nos arrimó una cantidad De artistas El otro día Estábamos con Con Peto Galoso Que me bailé Toda la vida Me bailé Tararié toda la vida Los temas de Monterrojo Y eso Y lo conocí ayer ¿Por qué? Porque bueno Porque vino a hacer Un show al interior Que quizá en otro momento no Les deseo éxitos Inmensos esta noche Y muchas gracias por la nota Bueno Muchas gracias La invitación está hecha Para hoy A partir de las 23 horas Creo que empieza el espectáculo Y si vengan adelante A tomarse algo Y a charlar con nosotros Y agradecer A la bámbola Por la verdad Para nosotros Es un placer Y es un esfuerzo Muy grande Traer a todos esos artistas Así que Lo agradecemos mucho Mucho, mucho La última pregunta Antes de que Le iba a decir Que los dejo irte Porque nos vamos Somos nosotros ¿La foto se cobra O se abraza a la gente así? Y si ella está linda ¿Se abraza más fuerte? O si es como yo Así medio fegucho La foto es igual de simpática Chicos Es tan barata Es la que volamos Tan barata Que vale la pena La foto Mimos seamos Al fin del espectáculo Mimos seamos Mimos seamos Tiene que ser linda Puede ser barbudo Nosotros somos Somos cariños Estamos contentos A lo que venga hoy Estoy dentro del target Entonces soy Sí, sí, sí Por supuesto Chicos Muchos éxitos Y muchas gracias Por la nota Tiene que ser conmigo Oh Puedo morir